hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo que ya lo dije que iba a ver sobre la película de detective pikachu y se trata nada más y nada menos que la actriz que le va bueno que se une a la película no la no sé si es la voz sólo pone aquí detective pikachu la actriz suki waterhouse se una a la película de detective pikachu no sabemos si es la voz repongo que no porque si no el título sería la actriz suki waterhouse presta su voz a la voz de pikachu o el personaje tal sé que el pikachu de la miniatura está un poco está un poco chupado pero si no no sale la noticia y tengo que tengo que hacer varias cosas con eso me gusta me gusta que se pueda leer la noticia se me pueda ver y luego sepáis de qué es la noticia respecto a la imagen es verdad que alguna que otra vez he hablado de algún juego y la imagen no era la correcta por ejemplo en el vídeo de selebí que subí de cómo conseguir a servir él se vio el logo de pokemon go por un momento pero nada más bueno detective pikachu la actriz chucky waterhouse 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 waterpool waterhouse según a la película de detective pikachu es una de las protagonistas de la asasinatio nación esto me recuerda a asasinatio nación madre mía si alguien sabe lo que es esta mierda que me lo diga por favor aquí vemos a suki waterhouse tiene nombre el nombre suki me recuerda un poco a japón a japonés no creo que ninguna americana o estadounidense se llame suki es más por ejemplo a sakura es más estilo japonés no recuerdo yo ningún nombre propiamente de algún sitio se llame suki en fin sigamos con la noticia le damos para abajo para abajo vale son aquí 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 esto es aquí incluso un pelín más para abajo para complementar perfecto e iniciar iniciado el rodaje de detective pikachu la revista de hollywood reporter supongo que es magazine 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 siempre ha sido revista de hollywood reporter ha anunciado que la joven actriz sugi waterhouse se ha unido al reparto de esta película en la que trabaja junto justin smith ken watanabe con un apellido japonés watanabe tío y ryan reyno el de decpool vale el que dice decpool aunque por ahora se desconoce el papel que interpretará es decir sólo sabe que se ha unido a la de ala a la a la película el siguiente párrafo y ya se sube waterhouse es una de las protagonistas de la película a sassanio de nation vale ya sé que es una película también ha aparecido en otras producciones como de divergent series insurgente insurgente love of the white praises os gusta mi inglés es magnífico en cualquiera entiende dirigida por rob letterman la película tiene previsto estrenarse en mayo de 2019 falta un año me parece o fatal 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 que el juego vaya a salir un año antes que la película deberían de aprovechar el éxito de la película con respecto o el éxito del juego y es decir si tú me vas a sacar el detective de pikachu que menos que sacármela o una semanita antes por ejemplo las películas se estrenan los viernes no sé aquí en españa se estrenan los viernes y los juegos no siempre salen siempre salen los viernes verdad lo que entiendo si no 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 porque pokémon luna salió un miércoles ultraluna salió un viernes vale pues imaginaos la película sale el viernes y el y el lunes se estrena el juego tenéis lunes martes miércoles jueves cuatro días antes de la película para probar el juego quizás cuatro días es poco quizás una semana antes se saca el viernes yo que sé el viernes una semana una semana antes de de la película se compra se saca por ejemplo se saca un viernes se compra el viernes bueno mentira no sé se tendría que sacar un jueves te lo compras el jueves al día siguiente los niños o la gente tiene trabajo o clase o lo que sea y el martes o sea y el viernes te pegas la viciada madre o la viciada padre toda la tarde jugando al juego bueno el viernes y el sábado y el domingo tienes ahí el viernes y el fin de semana para jugar entonces lo escribes lo juegas y luego tienes una semana para seguir jugando y esa semana ya te habrás familiarizado con los personajes del juego ya sabrás un poquito entonces es el momento de anunciar la película y dices joder pero claro la película no puede ser anunciada eso la película tendría que ser anunciada pues dos meses antes de salir junto con el juego o algo así por lo menos es mi opinión luego que a lo mejor dos meses mucho pero un mes antes o próximamente o o tráiler próximamente los cines próximamente los cines próximamente los cines próximamente los cines e ir sacando eso pero bueno es mi idea a que aprovechen el que aprovechen el que aprovechen la popularidad del momento del juego de la película para ver la otro si sacan primero la película pues la vez y es un momento de popularidad de la película o que guay va a salir la película pues me voy a comprar el juego también y vas y te lo compras o tienes el juego y los juegos he visto me he comprado el juego es me ha gustado o simplemente me he comprado el juego lo he jugado y me llama la atención voy a ver la película a ver qué tal y la ves y cada uno que haga lo que quiera bueno vamos último párrafo que es este que dice lo siguiente por otro lado los seguidores de nintendo 3ds podrán disfrutar del videojuego detective pikachu birth of a new combination a partir desde que pikachu cumple pajaro de una nueva con no ver no ver es ver es este cumpleaños happy birthday 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 feliz feliz no sé que una nueva con por favor que alguien me traduzca el título por favor que alguien me traduzca el título si no lo meto yo en google tras lo traduzco estorbo en algo y bueno el juego podrán disfrutar del videojuego detective pikachu una nueva combinación una nueva feliz combinación a partir de marzo de este año no pone la fecha no pone dice que solo marzo pero el 1 el 2 el 3 es que hay muy marzo tiene aproximadamente tiene marzo tiene 31 días no es lo mismo que lo saquen el día 9 que el día 28 o no es lo mismo el día 5 que el 17 vale sale el 23 de marzo sale el 23 de marzo es viernes ya os adelanto que es viernes ya ya os adelanto que es viernes bueno en fin me voy a morir un pañuelo un segundo me tengo que despedir pero este pañuelo sale muy suave un segundo que me suene la nariz por favor por favor os lo pido por favor Un segundo Ah, una cosita Aunque yo había traducido el título Por mi cuenta Quiero que me lo digáis igualmente Yo he dicho que es Detective Pikachu Feliz de una nueva De una nueva combinación Os dejo aquí Se ve esto, no se ve Tengo que bajar un poquito, verdad Os dejo, quiero que me traduzcáis esto De todas formas lo haréis yo también Pero por si acaso se me olvida Os tengo a vosotros Y ahora si me voy a despedir Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dejar un comentario Darle a me gusta Suscribiros al canal si no lo estáis Añadir el vídeo a favoritos Añadir el vídeo a favoritos Y recordad de compartirlo con vuestros amigos y amigas Por los grupos de WhatsApp, de Telegram, de Instagram Esos grupos tan fantásticos de WhatsApp Como son grupos de clase Grupo de fútbol O por ejemplo Si hacéis una quedada para jugar al fútbol O grupos de trabajo Yo cuando trabajaba tenía grupos Y la gente hacía grupos de fútbol Para Decían vamos a jugar al fútbol Y creaban un grupito Y metían a la gente que quería jugar Y si alguien no quería jugar Pues esa persona se iba Vosotros si tenéis grupos de ese estilo Igual hacerlo, ¿vale? Lo compartís por todos los grupos Como tus amigos y amigas La familia Etcétera, etcétera Sígueme en las redes sociales Lo pondré en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Y No se me olvide de nada Bueno Si queréis ayudar al canal Tenéis el patrio en la descripción A partir de Lo podéis ver en el cartel de abajo Bueno Creo que ya está todo bien, ¿no? No me olvido de nada Bueno, venga En fin Que Ya sabéis Nos vemos en otro vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!